Con esta canción se abrió el homenaje que realizaron ayer en la fundación Los Amigos de la Tercera Edad, ubicada en los Rosales Tercera Etapa Verónica Almeida, madrina y mentalizadora, les ha regalado una sonrisa Y sobre todo les ha brindado ternura, paciencia y un gran amor Las comiditas y las ropitas que nos den Así, medicamentos cuando estemos dedicados a salud Cuando era joven trabajaba vendiendo espumillas Era un bolsecho, venía a vender aquí también Lo primero también, a Dios, y ahí sí crearse honestamente Pero siempre y cuando le haga de controlarle a la mamá y al papá Porque toda la vida no va a vivir con el papá ni con la mamá El señor concejal, William Jaramillo, también se unió a esta causa noble Fue una gran sorpresa lo que estas personas recibieron Y vinimos acá y en verdad vimos que estaban bastante descuidados O sea, no había un ente que se encargue de ayudarlos a ellos Solamente habían las ayudas aisladas, cada quien por su lado Entonces hemos decidido poner nuestro contingente Y poner nuestro granito de arena Junto con Verónica Almeida Que en verdad es la persona que pasa más tiempo ayudándolos a ellos Y hemos tratado de, dentro del municipio Dentro del patronato, pedir al patronato que nos ayude Y se hagan cargo de esta situación O que nos ayuden en la parte administrativa Verónica, quien convive con ellos día a día Ha palpado el dolor y las necesidades que estos ancianos requieren A pesar de todo esto Nuestra heroína pide que no se olviden de ellos Y que más entidades públicas se sumen a esta ayuda solidaria Está muy olvidada Aquí prácticamente, o sea, sus hijos han venido, dejan votando aquí Tengo el caso de un ancianito que tiene los hijos que están en Estados Unidos Imagínese, el señor tuvo una caída O sea, no tiene quien le ayude Le llamo al hijo y me dice que no puede hacer nada Entonces, o sea, qué pena, ¿no? Que, o sea, hay hijos que no tienen ese corazón De, o sea, de, o sea, de, no sé, de, o sea, de amar al padre, así, no sé ¿Con él? Estar con ellos, acordarse, preocuparse, por lo menos una llamada, ¿no? Para mí, todos los de aquí son héroes de nuestra ciudad Todos los ancianitos de aquí ¿Por qué? Porque han sido padres, nos han dado, o sea, prácticamente yo también digo por mis padres Nos han dado la vida y nos han ayudado hasta donde ellos han podido Pero yo creo que los hijos no debemos de, o sea, pagarles de esa manera El agasajo continuó y las alegrías no pararon Esperamos una pronta respuesta a estos rostros que a gritos piden ayuda Con imágenes de Darío Intriago desde Héroes y Heroínas de mi ciudad Ney Briones, El Informativo ¡Gracias por ver el video!